Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario de la oficina WISE, que como sabéis la mayor parte de vosotros es una oficina que se creó con la intención de concienciar acerca de los desequilibrios de género en ciencia. En estas series de seminarios queremos contribuir para que sirvan de inspiración a través de las charlas de mujeres de gran relevancia en diferentes ámbitos, como es el caso de hoy, en el que contamos con Zulema Altamirano. Muchas gracias, Zulema, por acompañarnos hoy. Ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es máster en liderazgo y dirección pública. Tras varios años trabajando en el sector privado en el área de recursos humanos, inició su carrera en la administración como psicóloga del cuerpo superior de instituciones penitenciarias. Se especializó en la intervención en violencia de género. En 2011 ganó el primer premio nacional de investigación Victoria Kent y ha sido subdirectora de tratamiento en el centro penitenciario de Madrid III. Entre 2013 y 2015 fue experta nacional destacada en el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Ha colaborado también en proyectos twinning en países como Croacia o Turquía y posteriormente desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha coordinado la implementación del Plan de Igualdad de la Administración General del Estado y ha realizado varios estudios sobre la situación de las mujeres en la Administración General del Estado y acerca de la brecha salarial de género. Actualmente trabaja como directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en el gabinete del Ministerio de Ciencia e Innovación, donde impulsa y asesora las políticas de igualdad en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. El título de la charla de hoy es Trabajando en igualdad, empoderar, creer y transformar. Y Zulema, muchas gracias de nuevo y te cedo la pantalla para ti totalmente. Muchísimas gracias Paqui por tu presentación y bueno pues buenos días a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a acompañarnos hoy en esta charla. Antes de nada agradecer, como no puede ser de otra manera, a la oficina WISE por vuestra invitación. Es un honor el poder compartir hoy todo lo que vengo a contaros, que ahora entenderéis por qué lo voy a hacer de la manera que lo voy a hacer después de haber escuchado mi un poquito mi historia, mi bio, mi breve presentación profesional. Bueno pues como bien decía Paqui, yo estoy trabajando ahora mismo como directora de la unidad de mujeres y ciencia. Y bueno, sí que vengo, sí que quiero contaros tres conceptos. Tres conceptos que son empoderar, creer y transformar. Y quiero hacerlo a través de tres fragmentos de mi historia profesional, que como veis ha sido variada y son los que, bueno pues a lo largo de ese periplo profesional me han llevado a considerar o aprender, que son los elementos claves a usar, los pilares sobre los que trabajar en igualdad. Y antes de empezar sí que quiero que dediquéis, nada, 30 segundos a pensar qué es, a reflexionar sobre esos tres términos, ¿no? Qué es para vosotras y vosotros empoderar, qué es creer y qué es transformar. No tiene por qué estar relacionado con la igualdad, sino un poco esa percepción personal que tenéis. 30 segundos, que como decía Paqui, el tiempo en Zoom parece muy largo, pero sí que reflexionéis un segundo sobre estos temas. Más o menos lo tenéis, tenéis en mente qué es para vosotras y vosotros esos tres conceptos. Bueno, pues lo siguiente que quiero hacer antes de empezar a contaros esas, qué es las definiciones, lo que yo he aprendido con esos tres elementos clave y el último de ellos es el que me permitirá contaros lo que hacemos ahora desde la unidad de Mujeres y Ciencia, sí que quiero entrenar vuestra perspectiva de género. Estoy convencida de que habéis oído hablar de la perspectiva de género, de que ya la aplicáis, pero voy a entrenarla. Entonces, para ello hay dos fotos que vienen a continuación y no sé si tenemos chat en el que pueda leeros. A ver, déjame ver si no sé si tenemos chat. Sí tenemos chat. Si queréis compartir en el chat y si no, sencillamente que penséis. Mirando las dos fotografías, ¿qué creéis que anuncia la primera foto y la segunda? Sobre todo la segunda quizás más fácil porque veis el logo de Aston Martin, pero la primera, si os pregunto, ¿qué creéis que anuncia? Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Yo creo que puede ser desde ropa interior, efectivamente, los zapatos, el pintalabios, un champú, cualquier cosa. Y el anuncio de la derecha obviamente estará relacionado con algo de coches porque pone Aston Martin y como ya os habrá podido la curiosidad, habréis leído las dos frases que son las que nos dan la pista y yo creo que la más difícil de digerir es la primera, que en inglés nos dice, me refiero a la de la izquierda, la de la chica que está en bikini, que dice que ser un donante de órganos es posiblemente la única oportunidad que tengas de estar dentro de esta chica. Esta campaña es una campaña de la asociación belga, Reborn to be alive, que está dirigida a, obviamente, fomentar, animar a la donación de órganos. Yo hay dos moralejas, dos conclusiones. Una, que los órganos de las mujeres no les interesan para nada y dos, que la campaña es extremadamente sexista. Es muy difícil que a cualquiera que lea esa frase no le revuelva el estómago. Si nos vamos a la frase de la derecha, mirando con perspectiva de género, vemos que lo que nos dice es que no sabes que no vas a ser el primero, pero realmente te importa. Entonces, pues lo mismo. Yo creo que son dos campañas extremas y ahora sí estamos entrenando nuestra perspectiva de género. Cuando analizamos estas dos fotografías con perspectiva de género, vemos que hemos pasado la raya. Vemos que no puede ser. Es una cuestión de dignidad, es una cuestión de derechos, que no se puede utilizar, sexualizar el cuerpo de las mujeres ni de cualquier persona con fines comerciales. Esto es llegar al extremo. Pero claro, en esta línea de reflexión, la siguiente fotografía nos trae, como no puede ser de otra manera, el SofaGate, que estoy segura de que habéis escuchado, que están las noticias las últimas semanas, y también un champú. Un champú que me encontré hace un tiempo, cuando fui a comprar el champú, pues me encontré, yo me llevé uno más barato, porque este que tenéis aquí costaba 233 euros y me llamó muchísimo la atención. Porque claro, yo y mi perspectiva de género nos preguntábamos si era necesario utilizar el cuerpo desnudo de una mujer para anunciar un champú. Y bueno, pues creo que sí que es importante que veamos que mirando con perspectiva de género todavía hay desigualdad en muchas partes, en muchos sitios. Las primeras fotografías nos han revuelto el estómago, nos han, a todos y a todas, no es que esto no puede ser. Y todavía el marketing, la publicidad, lo que es el culto a la belleza, siguen hablándonos mucho de lo importante que es mantener y perpetuar esa desigualdad, esa cosificación, esa actualización, porque si no, no atrae. Y nos lo llevamos al extremo de tener que anunciar un champú de esta manera, pero es que en el lado contrario tenemos unos techos de cristal que son muros de hormigón y que todavía persisten incluso para Ursula von der Leyen cuando ha ido de visita a Turquía y no tenía un sofá para ella. Entonces sí que creo que antes de seguir avanzando pues entrenar nuestra perspectiva de género en nuestro día a día, porque no nos hace falta tener que ser expertos y expertas en esta materia para comprender que en nuestro entorno las cosas funcionan distintas dependiendo de si somos hombres, somos mujeres, no por el sexo con el que hemos nacido, sino por el género, por esa mochila rosa y azul que se nos ha asignado por defecto, que han cambiado muchísimo las cosas históricamente, estaban muchísimas acentuadas, pero todavía quedan brechas, quedan áreas, quedan espacios de mejora. Por eso es fundamental irnos con nuestra perspectiva de género allá donde vayamos, con esas gafas violetas que comentan algunas expertas cuando hablan de esto, para identificar problemas, cada uno en nuestro ámbito, cada uno en nuestro ámbito donde estemos, identificar qué obstáculos siguen, hay cosas en las que estamos muy bien, las mujeres podemos estudiar lo que queramos, podemos llegar a ser presidentas de una nación, podemos incluso votar y ser votadas, podemos usar anticonceptivos, pero todavía hay espacios donde las mujeres no llegan y es difícil, porque como esa publicidad que se cuela todavía, y sin embargo lo hemos visto hace dos días con ese sofacate, hay que identificar esos problemas, esos obstáculos y esas dificultades. ¿Por qué? Porque si no los identificamos no podemos plantear soluciones efectivas, y en esas soluciones, una vez que hemos identificado el problema, es fundamental que en esas soluciones nos planteemos que pueden ser distintas, dependiendo de si van dirigidas a hombres o que van dirigidas a mujeres, y luego se cruzan, es interseccional a otros diferentes elementos y factores que tampoco podemos plantear, pero como poco, como mínimo, todos nosotros y nosotras en nuestro día a día, pues vamos con nuestra perspectiva de género a intentar entender cómo funciona el mundo y cuál es la mejor manera de responder frente a él sin tener que perjudicar, sin tener que dejar atrás a parte de la población, que es un 51% a nivel mundial. Y dicho esto, os voy a contar mi primera historia para ayudaros a entender lo mejor posible, en la medida que, a ver si se aparece o no, se acerca a vuestra definición de empoderar, una historia que se remonta al año 2007 en el Centro Meditenciario de Topas. Yo acababa de entrar, fue mi primer destino, tras tres meses en el Centro Meditenciario de Gran Juez, ya sabéis que soy psicóloga en instituciones meditenciarias, y me asignaron el módulo de mujeres. Ya me habían dicho que trabajar con las presas, con las reclusas es súper difícil, es lo peor, no hay manera, porque o bien te lloran, porque si eres mujer te lloran muchísimo para dar pena, o bien te intentas seducir si eres un hombre. Yo y mi perspectiva de género teníamos muchísimo interés en trabajar con ellas, en conocer cómo eran la vida y cómo eran las mujeres reclusas y cómo poder reinsertarlas y reeducarlas, que es la función de un psicólogo, una psicóloga de instituciones meditenciarias, la reeducación y la reinserción social para ayudarlas a mejorar como ciudadanas. ¿Qué me encontré? Pues el primer día que entré al módulo, yo entré hasta el patio. Siempre te dicen que cuando empiezas, que entras hasta el patio. Y me encontré a un montón de mujeres apoyadas en el módulo, en el muro, al entrar en el patio en un muro, yo pensé que estaban quemando heroína, me asusté muchísimo porque en prisiones se supone que no se puede, me dijeron las funcionarias, no, están hablando con sus novios. Claro, en ningún centro penitenciario lo que veis ahí es un centrotipo, son diferentes módulos, ellas estaban 140, imaginaos, en un módulo de la izquierda, y se comunicaban con el patio de al lado, que lo veis en las rayas de en medio, pues se comunicaba con el módulo de al lado y estaban hablando con sus novios. Para que podáis comprobar lo que estoy contando, en 1995 hay un artículo, una publicación en el país creo que fue, por el director del centro penitenciario donde se hablaba que Topas era la cárcel del amor, porque se ayudaba y se fomentaban estas relaciones amorosas, relaciones sentimentales. Casualmente, cuando fui preguntando, vi que el módulo de mujeres en un centro penitenciario nunca está al fondo de la cárcel y menos pegado al módulo de aquellos internos que trabajan dentro de prisión y que por tanto sí que tienen dinero. El módulo de mujeres está al entrar a la derecha para tenerlas lo más aisladas posibles para que no se las incordie y no tenga ningún tipo de molestias. Y aquí, en cambio, estaban al fondo, casualmente, con sus novios que tenían mucho dinero para estar en un centro penitenciario. Y efectivamente, no es que tuviera mucho dinero, no es que fueran novios, es que cuando ya entré a trabajar, entré a hablar con ellas, pues me descubrí enseguida que había una red de prostitución encubierta, allí organizada. Y ahí es cuando te tienes que plantear, por primera vez, entrando, me refiero a primera vez, porque ya hago muy poquito en prisiones, si quieres ser parte de la solución del problema o quieres ser parte del problema. Si quieres ser, hay un problema, hay un problema muy serio, hay un problema de discriminación, de desigualdad absoluta, un problema de violencia de género, si me permitís, contra las mujeres, que lleva perpetuándose desde hace años. Y yo, nueva, recién entrada en prisiones, me encuentro con que no puedo ser parte del problema, yo tengo que ser parte de la solución. Y ahí empecé a trabajar con el equipo, con la subdirectora, con la directora, me apoyaron, y con el equipo para, en primer lugar, pues lo primero, intentar tapar los agujeros del muro, para que, bueno, aunque fueran sus novios, pero que esto no se permitiera, porque no se permitía ningún otro módulo. Imposible, la parte funcionaria, la parte del otro lado de los internos no querían. No quedó otra que empezar a trabajar con ellas, empezar a hablar con ellas, empezar a darles alternativas, porque ellas quizá querían eso, pero quizá no. Yo no iba a decir eso que tenían que hacer, lo que ellos sí podían es preguntarles por qué lo hacían, preguntarles si amaban de verdad, querían de verdad, o tenían, estaban enamorados, pero les gustaba la persona que estaba en el otro lado. A mayores cuando entraban, porque es un centro penitenciario que tiene muchas personas extranjeras, y venían niñas muy jóvenes, recién cogidas del aeropuerto, lo que se llaman mulas, porque las pillaban con cocaína, chicas de 20, 20 y pico años, de 20 no, porque a partir de 21 es cuando entras en un centro grande, de 20, 21, 22 años, primer delito, bueno, pues que están por necesidades económicas transportando cocaína, y les han caído nueve años de prisión. Van a pasar nueve años en un centro penitenciario, y a los dos meses, tres meses, ya tenían un novio, y veías como sus vidas, bueno, pues cambiaban de raíz, chicas universitarias, que se veían obligadas a prostituirse, en mi percepción, ¿no? Y yo fui a refutar mi hipótesis, las consulté que necesitaban, me pidieron trabajo, en el centro no se las daba trabajo, porque es que era mucho lío juntar a mujeres y hombres, porque, bueno, se montaba líos, y querían poder tener acceso a la formación y a los estudios. Tenían acceso a la escuela, pero claro, esto de mezclar, no sé si habéis visto la película Azul Oscuro, casi negro, donde se ve muy bien, ¿no? Las relaciones, bueno, pues, claro, si vas a pasar nueve años de tu vida en una prisión, bueno, pues puedes tener pareja, pero es que a lo mejor tu pareja la pierdes, bueno, pues las relaciones se intentan, ¿no? Intentan que aparezcan dentro de prisión, pero otra cosa es que esto se vaya forzando de manera un poquito, aunque sea voluntario, forzando como yo lo que yo me encontré. Por el resumen, empezamos a trabajar con ellas, todo el equipo, desde la monitora de educación física, se montó un módulo de peluquería, se montó otro módulo dentro del centro, se consiguió que la lavandería solamente fuera para ellas, que un espacio de cocina fuera solo para que ellas trabajaran, y poco a poco, sin forzarlas, sin decirles, sencillamente haciéndoles conscientes de que la elección que estaban tomando, bueno, pues sí, podían continuar por ahí o no, pero que era suya, que no era de nadie más, nadie tenía que forzarlas, y allí estábamos apoyándolas para que no se sigan forzadas a nada. Pasó un año, y al año yo entraba al módulo, el módulo no habíamos conseguido tapar los agujeros, pero no había mujeres hablando por esos agujeros del muro. Las mujeres en ese módulo empezaron a trabajar, empezaron a formarse, y lo que me comunicaban, porque como imaginaréis, mi contacto con ellas era diario, era, doña Zulema, ya no tengo novio, doña Zulema, me he dado cuenta que ese hombre no me conviene, y bueno, pues la historia es maravillosa hasta el día en que yo me voy. Un año después me ofrecen venirme a Madrid a trabajar en un puesto de la Secretaría General, y tengo que dejarlas, tengo que dejarlas porque ellas lo vivieron como un abandono, de hecho la KIE, la KIE es la líder del grupo, la líder de las 140 mujeres que estaban allí, me habló en nombre de ellas el día de mi despedida, y me dijo, tú nos has descubierto alternativas, tú nos has hecho ver que valemos para otra cosa, que podemos si queremos y ahora te vas y nos dejas. Fue muy duro, fue realmente muy duro porque realmente era muy duro lo que me encontré, y fue muy difícil lo que trabajamos y era muy duro escucharles esto. Lo volvería a hacer, sí, me hubiera encantado que me dijeran el precio y la energía y las dificultades a las que me iba a enfrentar, eso me habría ayudado mucho, porque fueron dificultades del propio funcionario del centro, y no conseguimos uno de los grandes retos que era mover el módulo del sitio, no lo conseguimos, era vamos a ubicar el módulo donde tienen que estar los módulos, pero sí que volvería a hacerlo. Y bueno, sencillamente para que veáis lo que para mí es, o lo que detrás es la definición de empoderar, cuando trabajamos empoderando desde la igualdad, lo que hacemos es construir confianza, que es lo que yo hice primero con ellas, que creyeran en ellas mismas, en quién valían para más, valían para otra cosa, por mucho que las hubieran dicho a lo largo de su vida que no, ampliar sus opciones, ya me habéis escuchado, amplié sus opciones con varias alternativas, darles a ellas acceso y control de los recursos, ellas podían trabajar, ellas empezaron a organizarse en grupos, empezaron a crear grupos de trabajo para una cosa, grupos de manualidades y determinadas opciones dentro del módulo, a ver un poco qué valían y qué podían aportar a las demás, y a concienciarlas, que fue lo más difícil, en el momento que ellas tomaron conciencia de su condición de mujeres, mujeres vulnerables, lo difícil que es, una vez que te han ofrecido alternativas, darte cuenta, mirar para atrás, la vida que has vivido y sobre todo encontrarte dentro de prisión. Entonces, la palabra empoderar es muy grande, es un pilar fundamental cuando trabajamos en igualdad, sobre todo en primera línea, para ayudarles a ellas, a que ganen poder y control sobre sus vidas. No estamos ahí para decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino para que esa persona elija, teniendo todas las opciones, y siendo consciente de que es libre y tiene en igualdad derechos, tiene los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra persona a su alrededor. Así que aquí acaba mi primera historia, y os dejo algunos otros ejemplos que ya no son míos, por si os interesan algunas historias también interesantes. Hay un documental de una autora de Barcelona, una directora de Barcelona, que se llama Grab and Run, donde refleja la vida de las mujeres en Kyrgyzstan. Desde el año 95, las mujeres en Kyrgyzstan, una vez que se independizaron este país de la antigua República de la Unión Soviética, pues casi el 80% de las mujeres se casan de esta fórmula, que es que te secuestran por la calle y pasas una noche con esa persona. Ya me explicaron en Georgia, que también lo hacen, que no me preocupará, que no las violan. Y luego al día siguiente pides la mano al padre y te casas con ella. Os hablo de mujeres universitarias. No os hablo de algo que pasa hace siglos, es algo que está pasando a día de hoy. Es un documental que os recomiendo. Una noticia para que veáis que hay otros ejemplos de lo importante que es empoderar, incluso en el día a día. Hace un mes, una niña de 12 años había sido vendida por sus padres para saldar una deuda. Fijaos, ¿no? Los crímenes por honor. Y otra reflexión que quiero llevarme con este tema de empoderar, ¿qué está pasando con los videojuegos? ¿Y qué está pasando con las nuevas tecnologías? ¿Y qué está pasando con las videogamers? Las mujeres que entran a este sector tecnológico. Y aquí hay un juego que se llama Great Lie, que consiste, el argumentario del juego, que además se está traducido a castellano por si no tienes dificultades con el inglés, si dices que tienes más de 16 años, pues bajártelo y jugar. El argumento consiste en violar a una madre y a sus dos hijas. Y es otra reflexión que nos lleva, ¿no? Es decir, estamos empoderando a las mujeres, estamos hablando de igualdad en otros sectores, en otros ámbitos, y esto se nos está colando por la educación no formal, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión amplia, y es uno de mis objetivos de la charla de hoy, ¿no? Que tomemos conciencia de lo importante, del gran poder que tiene esa palabra, que es empoderar, que se utiliza en ámbitos de cooperación al desarrollo, pero que igual, con esa perspectiva de género, no lo tenemos que traer a nuestro día a día, porque se nos puede colar incluso, como veis, en estos videojuegos, ¿no? No sé si tengo una pregunta en el chat, aquí. El nombre de la directora no lo tengo, pero en la presentación me preguntáis en el chat por el nombre de la directora, no recuerdo, pero tenéis el enlace en la propia presentación, y si ponéis Grab and Run, documental, se ha llevado varios premios. Es un documental cortito, y son testimonios personales de ellas, y de padres, de hijas, que han secuestrado a sus mujeres, y que no quieren que a sus hijas les pase lo mismo, ¿no? Y bueno, pues pasamos a mi siguiente fragmento de historia de carrera profesional, que es creer, ¿no? Que explicaría la palabra creer. Lo que pasa, que para entrenar, para ver un poco cómo, para explicaros un poquito mejor la palabra creer, el concepto, creer, que ya sé que lo sabéis, quiero compartir un vídeo para comprobar cómo de bien contáis. Es un vídeo muy cortito, es un ejercicio de atención selectiva. Consiste en que contéis el número de pases de las jugadores y jugadoras que vais a ver con una camiseta blanca. No en otra cosa, pero sí que es muy importante que estéis concentrados y concentradas en contar el número de pases de estas personas. Dejadme, vamos a ver. Estamos preparados. Contamos número de pases de pelota entre los jugadores de camiseta blanca. ¿Cuántos pases habéis contado? A ver si se ha parado. A ver si alguien tenemos por aquí, alguien que se anima por el chat. 12, 13, bien, ¿alguien más? 7, Eva. 7 pases. 10, 3, bueno, Eva se nos ha despistado. ¿Alguno más había, Eva? Bien, 14, 13, vale. Venga, vamos a ver quién ha acertado. 14 pases, más o menos bien, hay quien me ha puesto 15, o sea, perdón, 10, pero aquí la clave es la segunda pregunta. ¿Alguien vio algo más? Os doy un segundo para contestar por el chat. Sí, por aquí sí que aparece que vimos algo más. Habrá quien no haya visto a nadie. Puede confesarlo, no pasa nada. Elena dice que hay un Yeti. Sí, sí, vale. Yo entiendo que habrá quien no haya visto el pase, porque el mono suele pasar, que no todo el mundo ve el mono, porque está muy concentrado, muy concentrada en contar los pases, porque no quieres perder ni uno, más que nada, porque hay dos equipos. Pues fijaos, aquí está el mono, vamos a verlo. Fijaos que no es pequeñito, además saluda y todo, o sea, es un mono bastante grande. Es importante esto de ver para creer, es que si no lo he visto, pues no me lo creo, yo tengo que verlo para creerlo. Pues, a ver si me deja pasarla aquí. Es muy importante lo que hemos visto, ¿no? Habrá quien no lo haya visto, de hecho habrá, a lo mejor es el caso de Eva, que se ha despistado al ver el mono, se ha despistado, dejado de contar por ver el mono, porque le ha llamado la atención. Pero hay personas que no ven el mono, porque están muy concentradas en esos pases. Y esto llevándonos al terreno de la igualdad en el que estamos hoy, que no veamos desigualdades, no quiere decir que no existan. Y esto es lo que me encontré yo cuando llegué a Leigue, al Instituto Europeo de Igualdad de Género, a trabajar como experta nacional destacada. Bueno, pues según llegué, me asignaron ser Project Manager de un estudio, cuyo título tenéis ahí, que era The Collection of Administrative Data on Gender-Based Violence in the EU. Era Administrative Data in Gender-Based Violence Data Collection. A mí me llevó, aparte de la anécdota, que a mí me llevó como un mes entender de qué iba el proyecto y qué quería decir el título, que no era fácil. Luego ya cuando trabajas en estadística, un poquito más, no sé si, y en cómo funcionan las fuentes de datos en este tema de la violencia de género fue más fácil. Pero en el EIGE lo que yo me encontré al empezar a trabajar en este estudio era que lo que se quería era ver, bueno, pues si se podían comparar datos en Europa. Datos en Europa en violencia de género. Y entonces en violencia de género nos planteamos, bueno, pues los principales formas de violencia de género. En Europa la violencia de género se entiende como en el Convenio de Estambul. No solamente la violencia en el ámbito de la pareja, sino cualquier otra forma de violencia que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres. Voy a ver si tengo... Me estáis preguntando en el chat. Sí, efectivamente, Sonia. En el árbol se ve el gorila y la leona. Por si alguien no se había dado cuenta, es verdad que no os he preguntado. Muy bien. Pues se preguntaban en este estudio por cinco formas de violencia. Y una de ellas eran los feminicidios. Mujeres que habían muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Entonces había que mirar en el estudio para comparar. Sencillamente, oye, ¿podemos comparar en Europa esto? Bueno, pues vamos a la policía, vamos a justicia, a sus fuentes de datos administrativas. Es decir, a cómo van grabando estos delitos penales y los comparamos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que eso no se podía hacer. O sea, ¿cómo no se iban a poder comparar los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas en Europa? No se podía comparar. Y claro, lo que te decían desde el otro lado, al trabajar desde el Instituto Europeo de Igualdad de Janeiro, es un centro de investigación. Es un centro que lo que hace es desarrollar diferentes estudios para dar apoyo a la Comisión, al Consejo y al Parlamento para que desarrollen políticas mejor informadas. Por tanto, yo decía, oye, es que si desde aquí no somos capaces de decirle al Parlamento, a la Comisión y al Consejo cuántas mujeres mueren asesinadas en Europa, no podemos hacer políticas acordes a la magnitud del fenómeno. ¿Por qué? Porque si no lo veo, no me lo creo. O sea, si no lo veo, si yo no veo ese gorila, es que no me creo que haya mujeres asesinadas. O que haya tantas, ¿no? De hecho, en España, ya sabéis que desde el 2004 existen registros precisamente para poner, darle visibilidad y medir la magnitud del problema, porque las políticas tienen que ir acordes a la magnitud de los problemas. Si no medimos los problemas, no podemos ajustar nuestras políticas, nuestras iniciativas y nuestras actuaciones. Y esto era gravísimo. De hecho, Eurostat, que es la agencia estadística de Europa, hice una primera, a partir de este estudio, vi un poco de qué países podíamos, que tenían datos que podían mejorar, ¿no?, la forma de recoger los datos y que podían ofrecernos un mapa del estado de la cuestión. Y no fueron capaces. Podéis buscar los datos en Eurostat. Hay países que hubo que hacer una estimación. Y a mí esto me preocupó y me llevé mi segunda lección aprendida, después de la de empoderar, que era lo importante que es medir para creer. Y de eso, estas dos me las llevo siempre, ¿no?, allá donde voy trabajando en igualdad. Qué importante es medir. Qué importante es medir la magnitud de los problemas, porque si no, siempre me encontraré personas que me digan, mira, yo el borila no lo veo, así que esto de la igualdad tampoco es tan... De la desigualdad de la que se habla tampoco es tan grave o tampoco es tan grande o tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, uno de los elementos clave de aquí sería ese medir para creer, ¿no? Aquí me veis a mí, por cierto, no es una de mis charlas, que casualmente es la primera vez que me tuve que enfrentar a un auditorio lleno de 200 personas. Yo pensé que iba a hablar para 20, yo nunca había hablado para tanta gente y además iba después de un montón de personas, de mil países, gurús y eruditos en esta materia y además que es que lo pasé fatal, por cierto. O sea, es por eso que quizá me parece muy anecdótico ese aprendizaje también que me llevé de ley, que a partir de ahí, bueno, pues ya intento... Intentas hacerlo mejor, pero no... Sí, me recuerdo aquella experiencia entrañable, ¿no? Por tanto, medir para creer, segunda historia, ¿no? Que aprendí en segunda lección aprendida de mi paso por el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Lo que no se mide no existe. Y te encuentras, si quieres convencer al Parlamento, quieres convencer a la Comisión y quieres convencer al Consejo de hacer dónde tienen que ir sus directivas, sus resoluciones, sus conclusiones, que hay que darles datos. Datos fiables, hay que investigar, hay que hacer ciencia. Lo que no se mide no se puede cambiar. No podíamos cambiar, no se puede legislar sobre el riesgo para la vida de mujeres víctimas de violencia de género si no sabemos a cuántas afecta, cuál es su situación, cuál es el perfil de quienes las agreden, ¿no? Y además lo necesitamos para avanzar. Creer es lo que nos permite avanzar y medir es clave para comprobar que así es. No solamente necesitamos medir al principio, sino que además es fundamental que miramos después. Porque una vez que nos lo hemos creído, una vez que ya nos han convencido de que tenemos que ir por ahí y empezamos a ir por ahí, no se nos puede olvidar que tenemos que medir si lo que estamos haciendo está sirviendo para algo. Primero que lo hemos hecho, porque a veces lo sabes que estas cosas se quedan en papel. Y segundo, atrevernos a ver si lo que creíamos que iba a funcionar está funcionando de verdad. Si no es muy difícil ajustar y tener cambios reales que impacten sobre la vida de las personas, sobre la vida de las mujeres y los hombres en este tema, ¿no? Cuando hablamos de igualdad. Y aquí os dejo el índice de igualdad de género. No sé si lo conocéis. Yo participaba en el EI que trabajé en el equipo de investigación de violencia de género y en el equipo de investigación que desarrolla el índice para la parte de violencia, pero también conocí muy de dentro todos los dominios y subdominios que tiene el índice. Y os lo dejo como referencia, por si os sirve, en algún caso tenéis interés o alguna vez necesitáis datos, pues que tengáis este índice a mano. Porque es un índice, además, que se basa en mediciones no de políticas, sino de cómo están las ciudadanías, de cómo están las personas en Europa distinguiendo entre sexo hombre, sexo mujer. Eres hombre, cuántas horas trabajas, eres mujer, cuánto ganas, eres hombre, cuánto dedicas al ocio, qué has estudiado, etc. Va viendo esas áreas que tenéis aquí en el circulito con colorines de abajo a la izquierda que nos habla de las áreas clave, donde se sabe, donde la Comisión Europea sabe que todavía hay espacio de mejora en igualdad. Y este índice está disponible desde el año 2013, con datos del 2005. Desde el año pasado se presenta de manera anual. Y bueno, pues yo creo que es porque tengáis una referencia, si os he convencido lo importante que es medir para creer y que necesitéis hacer creer a otros y a otras que tengáis una fuente de datos importante. Y la última parte ya sería ya más trayéndonoslo a mi vida actual, a mi vida profesional actual, que es para mí, una vez que has estado en primera línea trabajando en la más extrema de las desigualdades a otros niveles, cuando hablas de otros colectivos, como es el colectivo recluso y especialmente en el caso de las mujeres, y cuando te has ido a Europa has trabajado a otro nivel, a nivel de las políticas públicas en el ámbito de Europa y a nivel de investigación, en ese sentido, pues te das cuenta de cómo hilar lo de allí arriba con lo de aquí abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para que esto que se está haciendo y se está haciendo bien, son políticas potentes, son políticas buenas para que cale y no pase lo que pasó en ese centro penitenciario aquel año que trabajé allí. Y para mí la lección que he aprendido desde que trabajé en función pública, en política territorial, en el área de igualdad, donde se llevaba el plan de igualdad y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, y ahora desde la Unidad de Mujeres y Ciencia, que el vínculo de enlace, la tercera pata para trabajar en igualdad es transformar. Para que enlace esto se traduzca en resultados reales. Tenemos que transformar entornos, tenemos que transformar todo aquello que nos rodea. Y ese transformar, yo lo traduzco, y fue lo primero que hice cuando llegué aquí como Unidad de Mujeres y Ciencia, traducirlo en una hoja de ruta. El primer pilar de esa hoja de ruta es, vamos a medir cómo están las cosas, ya lo sabéis, vamos a ver, vamos a hacer un termómetro que nos hable del estado de la cuestión. Lo siguiente, junto con medir, visibilizar, que para mí sería la palabra más técnica a la hora de hablar en el marco de la investigación, de la ciencia, de la tecnología e innovación, hay que traducirlo por visibilizar. Las mujeres en este ámbito están empoderadas, han llegado, llegan, tienen techos de cristal, pero llegan, llegan donde quieren, tienen alternativas. Ahora hay que la clave de ese empoderamiento es que se concreta en visibilizar lo que hacen. Porque es una cuestión de justicia, de que se vea su enorme contribución, vuestra enorme contribución a la ciencia, a la innovación, al progreso del país y porque además tenemos que inspirar a las generaciones que vienen detrás, a niños y niñas, a jóvenes que quieran seguir vuestros pasos. Por tanto, es otro de los pilares fundamentales de mi hoja de ruta como directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia, ese transformar, que aquí se traduce en temas muy tangibles, en los que estamos trabajando desde aquí, que es formación, sensibilizar, formar y capacitar a quienes tienen que implementar todo esto. Porque quien investiga puede estar más o menos sensible. Otra cosa es, quien tiene que integrar la dimensión del género en el contenido de su investigación, que necesita formación, necesita capacitación. Pero luego hay departamentos de recursos humanos, hay unidades de igualdad, hay personal directivo, personal de gestión que tiene que saber traducir lo que marcan las políticas públicas en igualdad a resultados reales, a que esto ayude a esos entornos, a que haya entornos igualitarios, entornos diversos y entornos libres de acoso, de acoso sexual, acoso por razón de sexo. Ahí está la parte de la formación, la parte de la sensibilización y la parte de la capacitación. Y luego otro pilar fundamental que va al hilo de todo esto es impulsar. ¿Por qué? Porque nos decía Leigh en la presentación del año pasado que nos quedan 60 años a los países de la Unión Europea, que somos de los que más avanzados vamos en el mundo mundial, en tema de igualdad, para alcanzar una igualdad real y efectiva. Y aquí tenemos más prisa. Hay quienes llevamos trabajando en igualdad un montón de años y quienes vemos que los cambios, desde que se consiguieron los grandes avances en igualdad, los avances son a paso de caracol, decían. Entonces van muy despacito y queremos acelerar. Para eso hay que atrevernos con políticas disruptivas y hay que atrevernos con acelerar esos cambios. Y aquí no puedo evitar daros algunos datos para también contaros un poco cómo están las cosas en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la innovación. España está por encima de la media europea en número de investigadoras, con un 41%. Ha habido mejoras en ese romper de techo de cristal, en ese gráfico de tijeras. Hay más mujeres rectoras y, sin embargo, son muy poquitas, un 0,3%. La mitad de los OPIs, ahora ya con la absorción de tres OPIs, este dibujo es diferente, pero hay un 50% de directoras generales. De ocho OPIs, cuatro los dirige a una mujer. En vicerectoras se mantienen, ha mejorado un poquito el porcentaje de mujeres. Esa presencia equilibrada. Pero roza ahí un 40%. No llegamos a superar esa presencia equilibrada. ¿Cuáles son los principales retos, por tanto, desde quienes trabajamos en la gestión, en las políticas de igualdad en Imasdemasí? Pues son cuatro. El primero de ellos, atraer y retener, atraer el talento femenino investigador. Atraer a las mujeres el mejor talento, porque el talento no tiene género. Pero traer a más mujeres a lo STEM, que estudies lo STEM y luego que se dediquen a la investigación y a la innovación. Una vez que llegan, retener y desarrollar su talento. Retenerlo porque sabéis que se produce un efecto tijera, os lo voy a enseñar ahora. Retener su talento, que no se caigan de la carrera investigadora y que no la abandonen. Y además fomentarlo, que lleguen allá donde quieran, que no se encuentren con esos techos de cristal. Para ello, la tercera pata sería garantizar que los sesgos de género, los entornos sexistas, la discriminación, el acoso sexual, no se producen en los centros de investigación, en los centros allá donde se hace ciencia y donde se innova. Y otro cuarto pilar que va muy ligado a lo que es hacer, integrar la perspectiva de género en la Imasdemasí, es que todo el contenido de los proyectos y el propio ciclo del proyecto integre la perspectiva de género en cada una de sus fases. Es decir, que cuando elijo la muestra, no sean todos hombres o no sean todos ratones, sino que también haya ratones, sexo femenino, porque el impacto directo o indirecto de los resultados de mi investigación puede ser diferente. Esto ya lo he hecho en resumen, lo voy a pasar ahora rápidamente para tener un espacio, si os parece, para preguntas. Voy a daros algunas pinceladas de estos retos y de cómo los estamos trabajando desde el ministerio. El primero, lo que yo os decía, el talento no tiene género, pero los estereotipos, tanto los estereotipos en ciencia como los estereotipos que todavía se perpetúan en los procesos de socialización, en la educación formal y no formal, siguen sesgando la elección de carrera. Las niñas no hacen ciencia, no hacen STEM, o bien porque no se creen suficientemente capaces, no en tan niñas que no tengan unas notas excelentes por lo normal general, o bien porque no les atrae. Y en la atracción hay que trabajar mucho, hay que acercar la ciencia a las escuelas, a los estudios secundarios, a las universidades. Y hay que además acercar y explicar muy bien el impacto social de la ciencia y de la innovación, porque si existen, si se siguen perpetuando esos estereotipos donde las niñas nos educan desde la ética del cuidado, tenemos que, bueno, pues otra estrategia es explicar cómo desde la ciencia se cuida, desde la ciencia hay impacto social. Y especialmente nos preocupan las ingenierías y la tecnología, porque ahí es donde van a estar los puestos de trabajo de futuro, se producirá una brecha digital y porque además necesitamos talento diverso. Solamente un 6% de las mujeres que trabajan en investigación lo hacen en este área. Y aquí tenéis, en el otro lado, dónde están las mujeres por sector. Están mayormente en la administración pública, os hablo de una presencia 40-60. También en porcentaje global, son 95.000 las mujeres que trabajan en ciencia en nuestro país. La mayor parte se encuentran en la enseñanza superior, en la administración pública y en las empresas. Siguiente gran reto, retener y desarrollar su talento. Ahí es donde veis ese gráfico de tijeras que es fruto de la leaking pipeline que habréis escuchado, de esa cañería que gotea donde vamos perdiendo mujeres según se avanza en la carrera investigadora, que es competitiva, que exige muchísimo, exige lo mejor de vosotros y vosotras y que no siempre es compatible con otros elementos de mi proyecto de vida, como puede ser la conciliación o como puede ser la movilidad o como puede ser una maternidad que me saca por un tiempo de la carrera investigadora. No pueden progresar, por tanto, por esos parones al mismo ritmo que sus compañeros. ¿Qué vemos? Pues que hay exigencias de movilidad, exigencias de dificultades en la financiación que afectan más a ellas, dificultades en la conciliación que afectan más a ellas. Y todo esto, sumado, supone una carrera de obstáculos para estas mujeres investigadoras respecto de los hombres. A estos datos, esto que os digo, está basado en algunos datos que tenéis aquí de un estudio que hicimos, no sé si lo habéis tenido ocasión de verlo, que se presentó el 11 de febrero con el motivo del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia sobre la situación de las jóvenes investigadas en España. Lo que hicimos fue no solamente quedarnos en el qué, en el cómo están las cosas, sino ahondar en el por qué. Y se hizo una encuesta donde participaron casi 6.000 personas, 60% mujeres, se les preguntaban por cosas como las que veis aquí en la pantalla, hasta dónde estos elementos eran una dificultad o un obstáculo en su carrera investigadora. Hablamos de personas que participaron hasta 40 años, que se consideró el momento en el que se alcanza la estabilidad laboral en la investigación de media. Bueno, pues participaron mujeres y hombres hasta esta edad. La inestabilidad laboral afecta más a las mujeres. La dedicación de horas excesiva consideran que es un obstáculo importante para ellas. Aquí la conciliación no afecta al todo porque el 76% no tenían personas a cargo. Y sin embargo ya aparece una pequeña brecha. Y la última, dejadme que confirme que no estoy viendo, la de movilidad. Ya las mujeres les afecta más la movilidad internacional. Consideran que es un perjuicio para su carrera. El hecho de tener que hacer las maletas e irse por X periodos de tiempo, pues como ya sabemos, porque el impacto que tiene su vida familiar a ellas les pasa a factura. Es un coste que no es tan fácil de asumir para ellas como para ellos. El tercer reto, lo que os explicaba antes, los sesgos. Si no habéis tenido ocasión de ver el documental Picture a Scientist, os lo recomiendo encarecidamente. Es un documental que se lanzó en Estados Unidos el año pasado y habla muy bien de los sesgos de las mujeres en la carrera científica. Es verdad que habla poquito de la conciliación. Yo creo que las mujeres en España están mucho más empoderadas que lo que se ve en el vídeo de las estadounidenses. Y sin embargo, no se refleja hasta qué punto el coste de la maternidad y el coste de la conciliación afecta más a las mujeres porque no somos ajenas a la sociedad en la que vivimos, donde este problema es un problema social, no un problema de la investigación. Y otro tema muy importante que hemos visto y que se lleva analizando, tanto por CESIC, por ejemplo, que hizo un estudio muy interesante, como desde el estudio de jóvenes investigadoras, es cómo está el tema respecto al acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y aquí os dejo algunos datos. Para ellas, la credibilidad cuestionada, tanto hombres como mujeres reconocen que les afecta más a las mujeres. El techo de cristal también se preguntó por él. ¿Hasta qué punto tienen obstáculos para alcanzar, promocionar, presentarse a IPs? Llegar a promociones en su carrera afecta significativamente más a las mujeres que a los hombres. Reconocido tanto por ellas como por ellos. Y aquí la otra segunda parte es la que, como ya os comentaba Francisca al principio de mi presentación, yo soy experta en intervención multidisciplinar en violencia de género, en todas las violencias. Una de ellas me preocupa especialmente en los entornos laborales, el tema del acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y aquí ya nos hablaba el estudio de que las conductas sexistas afectan más a las mujeres, lo reconocen ellas y ellos. Pero es que además, el acoso por razón de sexo lo han vivido un 14% de las mujeres que respondieron a esta encuesta respecto a un porcentaje de 1,7% de ellos. Lo mismo sucede en el caso de situaciones de acoso sexual, donde un 8,6% de mujeres en esta encuesta no reconocen que han vivido, en su entorno laboral, situaciones de acoso sexual. El acoso sexual es un delito. No es que yo tenga una especial fijación en que no se produzca acoso sexual en los entornos de trabajo. Creo que perjudica gravísimamente el estado de salud físico y mental de la persona que lo sufre. Pero es que además es un delito. Entonces, ahí me pongo en su amplia de penitenciaria. Como buena penitenciaria que soy, creo que es fundamental recordar. Y de hecho, desde aquí se hizo una declaración de tolerancia cero frente al acoso a todos nuestros centros de OPISMA, todos nuestros centros y desde el ministerio que tolerancia cero frente a este tipo de situaciones. Y ya el cuarto reto, por ir cerrando, es la importancia de integrar la dimensión de género en la IMAX de Masí. Esto empieza a ser obligatorio con Horizonte Europa. Horizonte Europa, uno de sus criterios obligatorios es que justifiquemos en el caso de no hacerlo. Por hecho, tiene que estar. Y así se va a observar. Si no integramos la dimensión de género en nuestros proyectos, nos van a pedir explicaciones en todas las fases. Y eso lo que nos aporta es excelencia. Y para ello sí que es cierto, somos conscientes. Desde aquí la Unidad Mujeres de Ciencia estamos trabajando para ayudar al personal investigador a que sepa cómo hacerlo, porque no tienen por qué, y que tengan esa sensibilidad. Primero entiendan por qué hay que hacerlo. Y luego ya una vez que les hemos convencido, si no están autoconvencidos, si no van con su perspectiva de género entrenada, pues capacitarles y capacitarlas para facilitar que lo hagan de la mejor manera. Es decir, sencillamente haciendo una serie de preguntas y respondiendo sí o no o de qué modo respecto a esas preguntas. Y aquí os dejo algunos ejemplos de lo importante que es integrar la dimensión de género. Visibilizar a las mujeres, pues ya sabéis, seguramente mejor que yo, quien es Heidi Lamar. Es la inventora de las ondas precursoras del Wi-Fi. Se la conoce sobre todo por su inigualable belleza como actriz en Hollywood. Aquí otro artículo donde nos habla, es bastante reciente, de marzo, donde se sigue reconociendo que los fármacos se prueban sobre todo en hombres y en animales macho, lo cual va a repercutir en tanto los efectos secundarios como en el propio efecto de la medicación en las mujeres. Entonces, una curiosidad, yo y mis preguntas, ¿por qué las bicicletas son diferentes para mujeres y para hombres? Pues ya me hice mi pregunta a Google, como hacemos todas y todos, y entendí por qué hay dos bicicletas diferentes y no se puede comprar una bici de niña para niño, ni viceversa. El efecto John y Jennifer, no sé si lo conocéis, esto es muy importante cuando hablamos de evaluar y seleccionar a personas en nuestras formaciones, en nuestros equipos como recursos humanos, donde se vio que el mero hecho de cambiar el nombre de un currículum de John a Jennifer llevaba a que Jennifer estuviera de manera sistemática peor evaluada que John, e incluso cuando se preguntaba qué salario ofrecerías a Jennifer y ofrecerías a John con el mismo currículum de manera sistemática, independientemente de quién evaluaba ese currículum, si era un hombre o una mujer, se pagaba menos a ellas. Por tanto, hay un sesgo brutal de género inconsciente que tenemos que hacernoslo mirar, que tenemos que trabajarlo. Aquí otra anécdota, hace unos años Amazon frustró un robot que les eran misóginos, aquí se abre el área de la importancia de los algoritmos y la inteligencia artificial con perspectiva de género y esto les pasó a los de Amazon, afortunadamente lo reconocieron, retiraron el robot del mercado porque a lo mejor su otra compañía ya habían dejado a su robot, que era misógino, y por el mero hecho de que fuera un hombre masculino y femenino, pues dejaban pasar o no el currículum. Esto mismo les ha pasado a Facebook hace unas semanas, esta noticia también es bastante reciente, y es que cuando abres tu correo electrónico y te aparecen anuncios, o abres Facebook y te aparecen anuncios, en este caso era Facebook, te aparecen anuncios publicitarios, pues no te anuncian empleos, aunque tú tengas seleccionado, porque eres una mujer. Y se han dado cuenta hace muy poquito. Y otra, haciendo un poco de revisión de lo más actual, para que veáis que estos sesgos se nos cuadran en cualquier lado, tanto en la investigación como en la innovación, pues hace poquito hay un estudio que ha encontrado, que cuando abres Spotify o diferentes algoritmos de aplicaciones que elijas, pues también la música te elige autores hombres más que autores mujeres. O sea, tú haces aleatoriamente, te vas eligiendo de música favorita, y una canción que se parezca a otra, pues hay un sesguay, que te va poniendo más música de hombres, autores, música parecida, que de mujeres, lo cual lleva a que las mujeres se escuchen menos, por tanto es un ciclo, que tampoco se las escucha. Y ya de las dos últimas slides, dicho esto, y para que veáis un poco de manera más anecdótica la importancia de la dimensión de género también en el contenido de nuestro día a día, de vuestro trabajo en el ámbito de la IMAX de Masí, que conozcáis un poquito el programa de trabajo del Observatorio. El Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación se creó en 2019, se ha reestructurado y lo preside el ministro con la reestructuración del año pasado, de los ministerios, lo conforman 10 ministerios, y la idea es que estén todos aquellos ministerios y vocalías de áreas en las que se hace ciencia y se investiga, y es fundamental fomentar y avanzar en la situación de las mujeres y en el papel de las mujeres en todo ello. Hay un programa de trabajo muy ambicioso, aprobado el año pasado en noviembre, que podéis consultar en la página web, donde, muy en la línea de cómo estamos haciendo desde la Unidad de Mujeres y Ciencia, trabajamos con un objetivo prioritario, que es Medir para Avanzar, para tener políticas mejor informadas y un seguimiento. Un segundo gran pilar es estabilizar la carrera de las mujeres en investigación y también el desarrollo profesional de las mujeres en innovación, con medidas muy concretas. Es un programa de trabajo, lo que os digo, ambicioso, porque baja a actuaciones concretas que ya estamos implementando. Por ejemplo, en el tema de Medir para Avanzar, un sistema de indicadores que ya estamos desarrollando, que facilite evaluar cómo estamos haciendo las cosas, y el estudio de situación de las jóvenes investigadoras. Acciones conjuntas para avances reales es ir sumando esfuerzos. Un ejemplo de ello va a ser el propio observatorio, que se va a nutrir de personas expertas en el ámbito de la igualdad en diferentes áreas, que nos ayude a llevar a cabo este programa de trabajo, a implementarlo, y que nos asesoren en aquello que vamos avanzando para asegurarnos de la mejor de las maneras que vamos por el camino correcto. Y otro tema muy importante en el que hemos trabajado es en visibilizar a las mujeres. Y hay una página web que veréis ahora, que es Mujeres Científicas Innovadoras 2020, que es una plataforma que reconoce a aquellas mujeres destacadas y premiadas el año pasado. Y, bueno, cuando se puede consultar su bio y poder ver un poco en qué áreas trabajan, etcétera. Están incluidas los premios nacionales de investigación que sabéis que se otorgaron ayer. Impulsar cambios estructurales como parte de ese cambio disruptivo, solamente cambiando la cultura de las organizaciones conseguiremos cambiar todo esto, estas desigualdades que son cada vez más sutiles, pero que siguen estando ahí. Sobre todo en el ámbito de la investigación, porque estos sesgos son difíciles de evaluar, de identificar, y sin embargo lo que sí es para recordarles a las mujeres, no todo el mundo, pero sí todavía hay quien lo hace, parte de la comunidad, que están, pero no pertenecen. Y eso creo que es muy importante, generar cambios estructurales para que trabajen esa parte, de ese sentido de pertenencia. Es fundamental para trabajar en entornos donde estemos más cómodos y más cómodas y para sacar lo mejor de nosotros y nosotras, que al final para eso venimos a trabajar y para eso interesa que trabajemos. Y el último pilar, de que ya hemos hablado un poquito, es la importancia de que podamos hablar de excelencia y de sostenibilidad, de una I+, D+, y socialmente responsable, pensando en las mujeres y en los hombres. En aquello que son iguales, en aquello que les afecta por igual, de esa manera es aplicar el sentido común. Y aquello que les afecta de manera diferente, no negarlo. Hay que buscar el gorila. No podemos pensar que es distinto porque no vemos el gorila a priori. Como veis, no es fácil a veces ver el gorila, sobre todo porque a veces que todo esto de la igualdad ya se nos cuela de manera sutil. Y aquí os dejo algunas de estas actuaciones en las que hemos ido trabajando a lo largo de, sobre todo de este último año. Yo llevo aquí desde marzo del 2020, donde se presentó ese Mujeres Innovadoras. Yo no lo elaboré. Ya estaba, se presentó en esa misma semana que yo me incorporaba. Luego hemos hecho algunos estudios muy interesantes sobre cómo ha afectado la COVID a nuestro personal investigador o algunas recomendaciones sobre cuándo investiguemos y cuándo trabajemos en estos ámbitos, tengamos integrada la perspectiva de género en todo lo que va a estar relacionado con la crisis derivada de la pandemia. El estudio de Jóvenes Investigadoras, que tenéis también en su informe ejecutivo, para no tener que leer mucho, Científicas en Cifras, que se presentó el 8 de marzo. Y el informe ejecutivo en inglés y en castellano se lanzaron ayer. El Observatorio Mujeres Ciencia e Innovación, que ya os he presentado un poquito brevemente con algunos de los eventos que hacemos para visibilizar a las mujeres, a las investigadoras, a las innovadoras, pero también visibilizar que todavía hay camino por recorrer cuando se habla de igualdad en ciencia, en tecnología y en innovación. Y ahí lo último que tenéis es la página web que os he comentado. Por tanto, para hacer recopilatorio y asegurarme que afianzamos esas tres definiciones que son las que yo os venía a contar hoy. Hemos hablado de empoderar, hemos hablado de creer y de lo importante que es medir para creer. Y ahora ya de cómo trabajamos en igualdad en el día a día, estamos transformando. Si queremos que desde el creer al empoderar haya un canal que fluye y que funciona, hay que cambiar mentes, hay que convencer, hay que sensibilizar de que esto es importante y de que hay un gorila aunque no lo estemos viendo. Y hay que transformar en ese sentido. Hay que redefinir los entornos en los que trabajamos. No podemos seguir con las mismas reglas del juego porque vemos que los entornos no terminan de cambiar. Esos entornos tienen que cambiar y tienen que garantizar que todos y todas trabajamos en igualdad y venimos a trabajar de la manera más plena y más satisfactoria. Y un tercer pilar es lo importante que es sumar esfuerzos. O sea, todo esto está bien pero no hay forma de trabajar y de avanzar en igualdad si no sumamos esfuerzos de todos y todas las que estamos trabajando. No solamente de quienes trabajamos en igualdad porque ya me habéis visto cuando os contaba la primera parte cuando yo me encontré de bruces con una situación de prostitución encubierta. O eres parte del problema o eres parte de la solución. No puedes quedarte en medio y esto de la igualdad no es solo cosa de mujeres porque afecta cada vez más en determinados ámbitos a muchos hombres que por ejemplo que concilian pues están viendo también situaciones de discriminación directa e indirecta porque son quienes concilian pero también situaciones que les afectan directamente y sencillamente por lo importante que es generar alianzas. Esto no es cosa de mujeres esto es cosa del progreso de una sociedad y de garantizar que esta sociedad progresa de manera adecuadamente y avanza en ese progreso y no va a progresar al 100% si nos estamos dejando atrás a la mitad de la población. Yo creo que es importante recordar eso que para que nadie quede atrás y aquí ya acabo tenemos que cambiar la manera en la que se hacen las cosas y en eso es un poco la filosofía mía trabajando desde la unidad de mujeres y ciencia que solamente cambiando el modo en que hacemos las cosas en que se venían haciendo las cosas vamos a poder parar y cambiar esas inercias que nos vienen de manera histórica no es algo que viene desde ayer para hoy que históricamente hay una inercia no es fácil pararla pero sí que es cierto que si no cambiamos como lo hacemos si no sumamos esfuerzos para este cambio va a ser muy complicado que haya un impacto sobre esos datos y sobre la vida de muchas personas incluidas estas retrusas de las que yo os hablaba al principio y por mi parte nada más os doy una parte un espacio para preguntas si os parece no sé cuánto tiempo contamos y os dejo aquí mi correo electrónico por si hubiera alguna duda o cualquier cuestión que quisierais dejarme hacerme llegar más allá de esta conferencia que aprovecho para agradecer de nuevo el de haber tenido la oportunidad y de haber sido invitada a ella a la aficina de WISE muchas gracias Zulema me ha parecido una charla súper interesante y veo que ya tienes preguntas en el chat con lo que tienes una pregunta sí nos pregunta Dauden que cómo se está trabajando el tema del aumento de las mujeres en puestos de responsabilidad o la presencia equilibrada pues la parte de cuotas yo si me preguntáis a mí personalmente o sea personalmente profesionalmente yo sí estoy a favor de las cuotas sé que esto en el ámbito de la investigación no es fácil decirlo porque al final es el mito de tú eres la de la cuota puede hacer mucho daño a la carrera investigadora de una mujer igual que si fuera la de un hombre pero en términos generales cuando se han analizado las cuotas en Europa se ha visto además cuotas y cuotas penadas o sea penalizadas me refiero una multa por no alcanzar determinadas cuotas se ha visto que lo que es un monopolio ese monopolio te viene por la inercia de los siglos es decir hay una tarta que cuando se repartió las mujeres no estábamos se repartió entre hombres y ahora hay que abrir hueco para que la mitad de la tarta sea de las mujeres que son el 51% de la población estaría bien con que fueran 40-60 y ahí determinados ámbitos en los que hay más mujeres y habrá que facilitar desde la diversidad que haya hombres que también se animen pero aquí lo que preocupa es la masculinización de determinados ámbitos que es una masculinización histórica donde hay que abrir esa horquilla para abrir esa horquilla la única manera que se ha visto y así lo han demostrado las cuotas en la política que es donde están en la ley orgánica es que hay mujeres en política y una vez que se ha abierto las mujeres llegan porque están igualmente preparadas como lo está haciendo Naciones Unidas como lo está haciendo la Oste como lo está haciendo la Comisión Europea que también se ha marcado presencia equilibrada para el 2025 todos estos organismos internacionales tienen claro y también las empresas privadas que para el 2025 2024 2027 tiene que tener presencia equilibrada en todos sus ámbitos y niveles que están haciendo desde la selección desde la selección por ejemplo una de las buenas prácticas es que cuando sale un proceso de selección el proceso de selección no se cierra hasta que no haya una presencia equilibrada de mujeres es decir haya un mínimo de un 40% depende del área también hay áreas en las que tienen que bajar a un 30% pero bueno se están marcando esos hitos un 40% de mujeres que se presentan y a partir de ahí es cuando empiezan el proceso de selección que no se llega se cierra la convocatoria y se vuelve a abrir a otros lo que hacen es abrir una convocatoria a mayor ¿por qué? porque si no se esas cuotas se esfuerzan ahora mismo se están intentando mantener porque una vez ya que se alcance esa presencia es más fácil mantener la inercia pero las cosas no van a cambiar haciéndolo todo de la misma manera ¿en investigación se está haciendo? no, en investigación no se está haciendo no se está haciendo todavía se están fomentando medidas de acción positiva por ejemplo Cedeti en sus convocatorias da mayor puntuación a aquellos proyectos donde llevan IP mujeres donde hay mayor porcentaje de mujeres en sus equipos que ojo que haya más mujeres en sus equipos no quiere decir que las mujeres estén en puestos de mayor responsabilidad que eso es otro tema yo creo que aquí es importante por un lado no rechazar rotundamente las cuotas es un poco esa reflexión porque se ha visto que es uno de los mecanismos que aceleran el cambio pero cuando hablamos de cuotas es ante dos currículum que son igualmente potentes igual de buenos elegir el del sexo menos representado en función de una situación histórica es decir el de las mujeres en aquellos ámbitos donde ya sabemos que hay a mayores porque sabemos de unas dinámicas que hay detrás que no podemos ignorar hay un gorila detrás que hace que al final en una conferencia en un evento internacional ante un paper ante alguien que le hace falta una colaboración hay unas unas redes sociales de las que tú tiras y esas redes sociales están muy consolidadas en el entorno masculino entre los hombres entonces no es que yo tire del mejor o la mejor experta o experta para hablar de no es que al final esta persona que obviamente está reconocida pero a lo mejor no es de las mejores pero al final es que la tengo en mi agenda esto es una dinámica que no yo no estoy ni a favor ni en contra de esa dinámica pero frente a esa realidad social donde las mujeres no hemos estado porque hemos estado hemos tenido que conciliar no hemos podido sumarnos a esas redes sociales para sumarnos a esa red de contactos que sabemos que también la investigación funciona así igual que otros entornos laborales pues habrá que ir forzando un poco la máquina lo que se llaman cuotas ¿por qué? porque si hablamos de excelencia hay que hablar de excelencia en todo y a todos los niveles y vendría bueno pues ahí vendría pues ya veis que yo me pregunto muchas cosas pues cuando vemos paneles donde hay muchos hombres los all made panels de cualquier seminario cualquier evento si es que son los grandes pensadores en esta materia o si es que no ha habido porque nos faltaba tiempo en llamar a una mujer que es que es súper reconocida en este tema entonces ya no hay solamente o sea los gurús sí hay cuatro pero cuando vamos hablando de temas también también hay que hay que pensar que si hacemos un esfuerzo sí que están yo estoy hablando de los all made panes tema de cuotas en el tema de la investigación nosotros aquí dependemos de la administración general del estado si la administración general del estado empieza a plantear o empieza a plantear la posibilidad de que haya cuotas en determinados ámbitos sería una opción otra cosa es que luego podamos plantearnos como una de las medidas en el programa de trabajo no está el programa de trabajo respecto a cómo avanzar cómo romper esos techos de cristal hemos incluido por ejemplo unos programas de mentorazgo unos programas para dar mucha visibilidad mucha más visibilidad a las mujeres a otra parte que es tener una plataforma donde tengamos sirva como red es uno de los temas que también se plantea en el tercer plan de la administración general del estado una base de datos de mujeres directivas y predirectivas mujeres que se postulen y que puedan bueno pues puede estar disponible ahí para que nadie diga que es que no las hay estar están una plataforma donde podamos buscar mujeres investigadoras expertas asociaciones como Amit ya la tienen donde tienes mujeres expertas en cualquier ámbito para facilitar esa búsqueda pero a mí me parece muy interesante el desarrollo de un programa de mentorazgo porque hay otro tema que tenemos que trabajar y es cómo lideramos las mujeres y cómo nos lo creemos porque desde pequeñitas hay ya estudios que nos dicen que desde los 5 años las niñas no se creen que sean suficientemente buenas por ejemplo en matemáticas y ya esa inseguridad que lleva pasando por un periodo de pubertad que puede ser de determinada manera inseguro para todos y todas genera una cierta autoexigencia que lleva a que nosotras nunca nos consideramos suficientemente preparadas hay estudios que nos dicen que ante un puesto de trabajo con unos criterios hombres los hombres normalmente cumplen un 80% y se animan a presentarse y las mujeres tienen que cumplir el 100% de los requisitos los obligatorios y los optativos para presentarse eso es una realidad y ante esa realidad lo que se propone en el programa de trabajo del observatorio es un programa de mentorazgo aunar un programa de mentorazgo de liderazgo femenino mujeres en investigación mujeres en innovación que puedan sumarse y puedan adquirir habilidades que les den sencillamente sea reforzar aquello que ya saben pero además es otra realidad que el liderazgo de las mujeres es por la forma en la que hemos ido adquiriendo nuestro proceso de socialización es diferente es un largo colaborativo y yo creo que aquí es importante también hacer otro ejercicio que no es que sea ni mejor ni peor es distinto pero no es que el que esté y las mujeres tengamos que mimetizar en el liderazgo tradicional que normalmente es masculino para poder hacer un buen liderazgo sino que abramos la vía a otras formas de liderazgo donde bueno pues reivindiquemos que es el liderazgo que hacen muchas mujeres que es diferente también hombres también hay hombres que trabajan en el liderazgo colaborativo pero los estudios nos dicen que hay una tendencia o ciertas características relacionadas con el género que lo hacen diferente pues que también lo pongamos en valor Zulema tienes una mano levantada creo que es María de Ablasco lo voy a dar paso y seguimos con el chat ¿qué tal? bueno Zulema ante todo me ha encantado el seminario me ha gustado mucho me ha encantado lo que has contado en la cárcel me sorprende que se negaran del módulo de hombres a la propuesta de atajar el problema digamos de raíz de evitar que pudiera haber estos contactos y después quería ahondar un poco en lo de las cuotas que acabas de decir aquí en el CINIE pues estamos haciendo esto porque quizá la parte más difícil siempre es conseguir que la contratación de nuevos PIs o sea de investigadores principales pues que sea equilibrada porque normalmente cuando sacas una posición suele haber un desbalance ya de género entre los aplicantes y hacemos exactamente lo que tú dices hasta que no tenemos un en nuestro caso un número igual de mujeres y hombres digamos a un máximo nivel no se sigue adelante y de hecho eso es esto hecho que los últimos cinco contrataciones de EPIs que han sido cinco personas pues tres de ellas han sido mujeres y yo creo que es la única manera de realmente de ir avanzando es decir tomarte el tiempo para tener los candidatos adecuados candidatas adecuadas en este caso y poder corregir estos desbalances pero bueno la pregunta que tenía yo tiene que ver con dos gráficas que han mostrado que son un poco contradictorias porque han mostrado el índice de igualdad donde venían arriba sobre todo los países nórdicos cuando han mostrado el número de rectores me parece que era por países los países que estaban arriba eran los los países del este que no estaban tan arriba en el índice de igualdad entonces aquí hay una hay una disociación yo asumo que esto tendrá que ver con los salarios de los puestos de trabajo era por si querías comentar esta discrepancia si pues te agradezco María la consulta si queréis empiezo por el final y luego ya os hago un par de comentarios la gráfica del índice de igualdad lo que nos dice es un índice agregado nos dice son seis subdominios nos dice cómo están mujeres y hombres en todas las áreas cómo están respecto a igualdad entonces igualdad definida como precariedad laboral las condiciones de trabajo el acceso a la sanidad por ejemplo número de horas que dedicas al cuidado de menores al cuidado de hijos etcétera entonces el índice global tiene efectivamente los países del est los países nórdicos Suecia, Dinamarca y demás son los países que mejor están en igualdad y luego el gráfico que tú haces mención es al porcentaje de personal investigador no de rectores y rectoras sino el porcentaje de investigadoras que hay en los países porcentaje de investigadoras lo que estaríamos viendo es el número respecto de mujeres respecto de hombres y ahí sí que puede ser cierto que yo os hablo de mi experiencia de dos años en Lituania en lo que era en el ámbito de la universidad se animaba muchísimo a mujeres y a hombres a que realizaran estudios y a que se dedicaran a la ciencia a la investigación porque son países que vienen de más atrás tenían muy claro que para ponerse a la cabeza en cuanto a progreso necesitaban ser autónomos necesitaban tener no les importa tanto el sector servicios o un sector terciario como que era invertir y fomentar que su personal joven estudie entonces yo creo que ahí puede ser una de las hipótesis uno de los temas pero era más en el tema de investigación y luego el tema de la respuesta a tu pregunta que es que es verdad que no te la vengo que me lo hagas porque al final es un poco triste contarlo pero por qué los funcionarios y por qué incluso la dirección de Madrid y sobre todo los sindicatos no dejaron que se cambiara el módulo porque llevaban viviendo muy tranquilos muchos años si los hombres están sexualmente satisfechos son menos violentos es un mito como la copa de un vino pero es un pero oye se lo aplicaban porque además me lo decían Zulema déjanos en paz con lo bien que hemos vivido con lo bien que estamos viviendo que ellas ahora mismo o sea yo el día que me dijeron mira Zulema las propias internas porque al final yo lo que os digo fue un trabajo muy intenso de entrar a sus celdas y de hablar con ellas cosa que en otros centros jamás se hace mira Zulema si yo nosotros enseñamos esta parte del cuerpo por la ventana los presos de enfrente nos dan 6 euros y si enseñamos tal cuando tú llegas a descubrir al gorila hasta ese punto claro luego te vas y hablas con los funcionarios y funcionarias y ellos te explican que es algo una dinámica una inercia asentada desde el año 95 donde vieron que para que hubiera menos conflictos entre reclusos pues oye una de las fórmulas era esta como cualquier otra claro imaginaos 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 claro lo que yo me encontré allí como cualquier otra y decía en primer lugar en esto en el resto de España no pasa y oye si los reclusos se portan mal pues chico se les reubica o se aplican las medidas lo que viene la norma y en España no hay unos índices de violencia dentro de las prisiones que nos lleven a pensar que hay que buscar novia a estos señores o sea es que me parecía pero bueno esa es la respuesta que a mí me dieron y la realidad es que los sindicatos se pusieron de frente y no hubo manera de que el módulo se cambiara de sitio y yo tapé los yo llegué a un momento que hasta me ofrecía yo a hacer cemento y a tapar yo los muros o sea para que veáis o sea yo no tengo ningún problema en remangarme e ir hasta la cocina y se taparon los muros y al día siguiente aparecían abiertos y no era un interno porque los internos están durmiendo entonces pero bueno espero que haya cambiado yo también y respecto a las cuotas pues me das una alegría el saber que se funciona así yo creo que es una muy buena práctica me encantaría decir desde aquí vamos a hacer lo mismo pero eso requiere un proceso de transformación y negociación que eso no quita que se haga porque yo creo que es una de las cosas que más podemos ofrecer como una alternativa a los diferentes centros de investigación como una buena práctica incluida en sus planes de igualdad que es esta es decir bueno pues no hace falta que alguien se quite de donde está para poner a otra persona no se trata de eso se trata de garantizar que desde el principio en los proyectos en las solicitudes en los solicitantes de cualquier de cualquier convocatoria pues haya un mínimo de mujeres porque a ver las aislas absolutamente muchas gracias nada gracias María tienes en el chat más preguntas si quieres te ayudo la primera que hay es a la 1-02 de Eva González creo voy para arriba hay delegaciones de la ONCI en las OPIS pues la secretaria de la ONCI soy yo me podéis escribir al correo de un mic que lo he puesto también en el chat la ONCI se hizo el primer pleno el año pasado un poco con la nueva constitución y estamos ahora precisamente entre hoy y mañana se van a lanzar se ha hecho una selección hay una estructura de tres comisiones y un montón de grupos de trabajo las tres comisiones va a haber personas que representen a los diferentes vocalías que son personas expertas en igualdad es decir en el propio pleno están los altos cargos además son de alto nivel de directora y directora general para arriba apoyados por tres comisiones permanentes que son las que van a ir ejecutando ese programa de trabajo una de mujeres y ciencia otra de mujeres y innovación y otra de la dimensión de la dimensión de género en la I más D más I en esas comisiones están personas que trabajan en igualdad en los diferentes ministerios y luego hay unos grupos de trabajo en función de los que ya está creada la estructura podéis consultarla porque está publicada con el pleno del año pasado y vais a ver todos los grupos de trabajo que se van a crear en esos grupos de trabajo lo que estamos buscando son personas expertas en determinados ámbitos que nos ayuden por ejemplo un tema del que no se ha hablado es que estamos trabajando y el observatorio queremos que en junio se apruebe ya lo que va a ser el distintivo de igualdad en I más D más I es un distintivo lo que quiere es reconocer aquellos centros que como por ejemplo CENIO ha hecho muchísimo en pro de la igualdad y en su día a día trabaja en esta materia como uno de los ejes transversales a todo lo que hace reconocer ese trabajo entonces queremos abrir una convocatoria a final de año a principio del año próximo donde los centros de investigación puedan presentarse y puedan tener ese reconocimiento y ese reconocimiento luego también sirva sirva pues se les dé financiación se les dé más puntuación en las convocatorias ahí habrá que hilar fino para que vaya este certificado vaya tomando forma queremos que también este distintivo tenga motive a otros centros que quizá todavía no han empezado a trabajar en esto o no al mismo ritmo a que se animen y a desde aquí asesorar para que lo hagan para que no sea tan difícil avanzar en ello entonces ahí por ejemplo queremos un grupo de trabajo sabemos de personas que están trabajando en esto a nivel europeo porque hay un proyecto que se llama Casper a nivel europeo personas que están haciéndolo desde el HR4 HRC4 algo así que se llama que es el de los recursos humanos que están integrando una perspectiva de género ahí y algunas bueno pues el distintivo de igualdad en las empresas ese grupo de trabajo pues como este va a haber varios grupos grupos pequeños porque si no los grupos no son manejables donde la carga de trabajo no queremos que sea excesiva pero que sí nos permita un asesoramiento externo porque además también creemos que es muy importante ese proceso participativo y que la propia administración desde aquí desde las políticas de igualdad pues se nos dé eco retroalimentación desde fuera donde están los problemas que quizá no vemos porque estamos en nuestro paraguas de las administraciones públicas aunque nos queremos nos asomamos y ya veis que yo soy de asomarme pero sí que es muy importante que ahí a lo mejor nos pongáis nos ayudéis a ver el gorila en algunos ámbitos donde quizá todavía no nos es tan fácil verlo por estar en la administración entonces si queréis tenéis algún interés o queréis algún enlace más aunque está todo en la web me podéis escribir al correo electrónico la siguiente tienes otra pregunta bueno hay un comentario acerca de las cuotas y yo creo que la última si no me equivoco es a la 1 y 12 de Carla Segovia ¿qué crees que le faltan las políticas de conciliación? pues en las políticas de conciliación a mí me gusta hablar de la corresponsabilidad institucional lo que pasa en casa desde la administración no es nuestra responsabilidad y no puede serlo otra cosa es que somos conscientes de lo que pasa en casa y lo que hacemos es visibilizarlo ponerlo blanco sobre negro por ejemplo en la encuesta que hicimos sobre cómo había sido los tres meses de confinamiento para el personal investigador de nuestros OPIS pues el objetivo era mostrar lo que pasa en casa es decir nuestras investigadoras las que participaron reconocían el 57% de ellas que habían dedicado cinco horas o más al día a cuidar la casa no, a cuidar a sus hijos más luego más de tres horas a cuidar la casa y en cambio los investigadores solamente un 42% y ojo habían dedicado cinco más horas al cuidado de menores o de personas a cargo por eso sería la corresponsabilidad lo que podemos hacer en la administración desde las administraciones es visibilizarlos sensibilizar sensibilizar a sus investigadores a ellas pero cómo conseguimos que las mujeres no tengan que elegir las investigadoras o quien tiene una familia ya no o quien tiene una familia y es corresponsable es decir aquí se suman al carro los hombres los hombres con unos permisos de paternidad los hombres que concilian y que realmente son corresponsables van a tener el mismo impacto en este tema no en los sesgos de género en este tema en sentido de pertenencia lo tienen en el entorno laboral pero lo que el impacto de la conciliación en la realidad de su producción científica o de las posibilidades de movilidad internacional o de participar en unos seminarios es la misma entonces ahí que tenemos que hacer una corresponsabilidad institucional ahí tenemos que ser creativos y creativas y reconocer y trabajar para que no tengan que elegir para flexibilizar jornadas para desde trabajar ahora que el teletrabajo sabemos que ha llegado para quedarse que ese teletrabajo no sea un flashback para la conciliación sino todo lo contrario es decir facilitar el bienestar y que cuando nos encontramos en que tenemos que queremos avanzar nuestra carrera no tengamos que elegir es fácil decirlo es mucho más difícil llevarlo a cabo porque hay que plantear medidas concretas medidas que nos permitan por ejemplo cuando se planteó la medida de los sexenios por ejemplo pues dar un año más para las mujeres o para personas que pudieran acreditar que tenían hijos pues lo que se al final la realidad es que lo que haces es quedarte un año atrás te puede venir muy bien a priori porque te permiten solicitarlo y no perder el sexenio pero tu avance en la carrera no va al mismo ritmo que el de otras personas por tanto yo hablo de corresponsabilidad institucional sé que no es fácil pero sí que sé que la hoja de ruta tiene que ir por ahí entonces hay que plantearnos desde las administraciones que nuestro personal no tenga que verse obligado a elegir máxime en el caso de la carrera investigadora porque si queremos retener al mejor talento no podemos perderlo por el camino si queremos que los y las mejores ofrezcan todo su potencial y su máxima contribución pues tendremos que ponérselo un poquito más fácil y yo creo que el camino tendría que ir por ahí creo que no hay ninguna pregunta más escrita yo quería hacerte un nada un matiz has comentado que debería haber una capacitación en experto de género no sé si lo he entendido mal como una titulación como una titulación entiendo cosa que si no existe me parece que debería existir como para tenerlo en los departamentos de recursos humanos o en cualquier departamento que pudiera asesorar a los que estamos interesados y leemos pero que quizás hay cosas que todavía se nos escapan con una formación regulada con una capacitación en un título me parece una idea fantástica de hecho lo que estamos haciendo aquí nos planteamos a un segundo nivel cuando seamos capaces de cumplir todo lo que hay en el programa yo ya tengo tal lista de cosas pendientes y por ejemplo uno de esos temas a mí me gustaría lo que tú acabas de comentar una capacitación que fuera políticas de igualdad de género en I más de más si hay fórmulas y es un curso de capacitación que podríamos ofrecer pues con alguna de nuestras universidades tanto la Menéndez Pelayo como la UNED yo sé que sería contactar y ponerlo en marcha sí que es cierto que hay cosas que tenemos que ir cerrando para ir avanzando pero para que veas que está en mi lista yo creo que sería muy interesante porque tenemos lo que estamos haciendo ahora para ver hasta dónde tendríamos público tendríamos participantes es hemos hecho un pilotaje con el CSIC para ver cómo están sus estructuras de igualdad en los centros de CSIC hay comisiones o grupos de igualdad que llevan trabajando mucho tiempo y hemos hecho en colaboración la Unidad de Mujeres y Ciencia con la Unidad de Igualdad de CSIC un cuestionario que les hemos hecho llegar nos están mandando las respuestas aquí a la Unidad de Mujeres y Ciencia y les hemos preguntado cómo están quiénes son qué formación tienen y sobre todo qué necesitan porque precisamente ellas no tienen una estructura concreta lo que dices tú Paqui tener un puesto de una persona reconocida pues sería una Unidad de Igualdad alguien que sea experta y que esté acreditada o certificada o que le pidamos un mínimo de conocimiento ¿qué pasa? que la administración cuando hablamos con las comisiones de igualdad incluso con las Unidades de Igualdad de los ministerios yo soy también Unidad de Igualdad de este ministerio compañeros y compañeros míos pues al final de la Unidad de Igualdad te cae y no te dedicas exclusivamente a esto no te piden que estés certificada para ser la Unidad de Igualdad del Ministerio de Interior por ejemplo mi compañera de allí además lleva transparencia lleva atención ciudadana y lleva a la Unidad de Igualdad entonces te tienes que ir formando con lo que puedes de manera autodidacta o con la formación que te ofrecen a nivel interno entonces por un lado vamos a hacer ese mapeo de necesidades y por otro ya desde aquí lo que hemos hecho ha sido crear un itinerario de formación en igualdad no es ese curso experto ya que es más acreditado no más formal pero sí que por los resultados que estamos viendo y también la satisfacción que nos transmiten los participantes lo que hemos hecho ha sido en primer lugar lo abrimos a todos los OPIS porque no queríamos formar solamente a nuestros servicios centrales acceder a una formación en igualdad excelente o con personas componentes con profesorado bueno y que sepa transmitirlo y que te hable de cómo están las cosas en la administración o en temas concretos no es fácil entonces no tenía sentido que CIEMAT o que el ISCI tuvieran su no tuvieran acceso a esta formación que quieren hacerla mayores de esta fantástico porque eso es que hay demanda pero tenemos una formación de hecho el básico este año empieza a primeros de junio con 15 horas es una primera toma de contacto de 15 horas sobre el marco normativo cómo están las cosas conceptos básicos y demás que me va diciendo bueno pues un mínimo de experto en género y luego ya un curso avanzado ese curso avanzado tiene 25 horas y ahí no puede acceder cualquiera porque lo que tú decías ¿dónde está ese experto o experta en género? pues está en la unidad de igualdad o está en el departamento de recursos humanos o está en prevención de riesgos una persona a la que yo pueda acudir para preguntarle oye me están acosando ¿qué hago? oye ¿dónde está el plan de igualdad? oye ¿cómo están las cosas? porque tengo curiosidad entonces ahí es un curso de 25 horas donde ya se enseña a hacer un informe de impacto de género un plan de igualdad hacerse el seguimiento se entra mucho más en el tema del protocolo de acoso se entra en este caso de la I más de más sí hay temáticas concretas dirigidas a este tema y bueno pues ese itinerario de igualdad y más de más sí mi objetivo ya os lo he comentado pues sería que pudiera pasar a ser una certificación que no se quedara acotada a las 50 personas máximo que pueden acceder al taller aunque ya está abierto a los OPIS sino que pudieran también bueno pues tener una acreditación externa porque la investigación también está en las universidades y las unidades de igualdad de las universidades sabemos porque trabajamos muy estrechamente con ellas también tienen esa necesidad entonces bueno pues está yo creo que sería muy interesante pero además la clave ahí es en lo que habéis dicho experto en género pero experto en políticas de igualdad en I más de más sí personas que sepan cómo funciona desde dentro porque no queremos no necesitamos personas que nos hablen de cómo están las cosas desde un punto de vista académico sino personas que nos digan mira no te puedo crear un permiso de conciliación nuevo porque tengo que hablar con A con B o con C o si lo sé voy a empezar las negociaciones yo creo que esa es la diferencia que yo he visto que es lo que por lo que me habla lo que me lleva a hablar de transformar necesitas conocer muy bien cómo funciona la administración para saber qué se puede hacer y qué no y una vez que sabes qué se puede hacer pues ir a por ello porque otra cosa es la voluntad que hay de hacerlo pero bueno ahí está sencillamente una vez que sabes qué se puede pues sumar esfuerzos y avanzar poquito a poco entonces esa hoja de ruta ya ves que está ese primer itinerario y luego esa certificación que yo creo que sería muy interesante el poder ofrecerla pues no sé Zulema como tienes el tiempo pero yo creo que que son y 25 ya podemos ir cerrando el seminario como nos has ofrecido tu email si alguien tiene alguna pregunta más concreta ella se ofrece a contestarla o a que sigáis investigando entonces dártela gracias de nuevo ha sido un placer y yo creo que damos por finalizado este interesante seminario muchísimas gracias Zulema gracias a todos por asistir muchísimas gracias a vosotros y a vosotras adiós chao